Hola, hola, buenos días, buenos días, alegría, no prendo ni al carro y ahí ya se quitó Bueno chicas, el coro, buenos días, feliz viernes, y miren, la dechi, vamos a ir a dejarla al peluquero Ya acaba de llegar William, hoy salió temprano, ya van a ser, son las 10 apenas, salió temprano Nada más que él se va a quedar, nosotros vamos a ir con la dechi, allá con mi hermana, pues allá está su peluquero Y este, y si, pues es lo que vamos a hacer el día de hoy chicas del coro Nada más que voy a sacar mi carro porque, así para que William meta su carro Y ya, las voy a agarrar porque se me van a caer La tienes a las 11 Ok, vámonos, vámonos Nada más que me estaba platicando William que estaba cerrado el, por donde le da a Brenna, por el freeway, te agarra Y le tuvo que dar por el 20, ¿cómo ven esto muchacho? No, no que sí puedo porque el 20 es peor Sí, el 20 es más, carajo Y dice que tenía nervios No es que así prendas No, es que ya cuando te le entras, te le entras Ya no hay de otra ¿Cómo ves chicas? Bueno Pues aquí vengo ya, ahora sí, a manejar Para agarrar también, pues el 20, pues es el que nos agarra más que el otro A mí me gustaba mucho ir, darle por el centro Pero pues, no sé, más vueltas para darle de qué lado Y sí, pues así amaneció el día de hoy, viernes El cuerpo lo sabe Oh, hoy pasaba la basura, ¿verdad? No ¿No pasó? No No sé ¿Ya pasaría? Pregúntale a William Para que ponga nomás el bote ahí a Este Ahí donde Atrás de su troca va Ay no, tengo la garganta con Con algo, con una gran agarraspera a esta hora Bueno chicas, las veo Estoy muriendo Estoy muriendo Ya estamos aquí chicas En el rancho grande Pero Venimos a dejar a Dechi Saludita Voy a tomar agua Pero mi hermana ya nos está esperando Y mis papás Y Vamos a ir a comer Yo le digo a mi hermana Pues nomás dime a dónde nos vemos Y no voy a estar Ya está en la casa Y nos vemos mejor en el restaurante Así que nos vamos derechito Ahorita al restaurante Vamos a ir a almorzar Con mis papis Ya dejamos a la Dechi Para que la pongan hermosa ¿Sí? Es donde está la Donde está la academia Vamos a ir ahí ahora Es que el otro sí Pues está bien Está bueno el otro Pero pues mejor vamos ahora A llevarlos a otro lado No el mismo Este también está bueno El que está ahí en la Donde está la academia Así que ya dejamos a la Dechi ¿Eh? ¿Por el Dechi no? Ajá Esa Esa me hago ¿El brunch? Ni sé cómo me dijo Ni saben cómo se llama Yo nomás sé que ahí Que ahí está muy bueno A mí se me gusta mucho ahí también ¿Por eso es brunch? Ándale Como que ahí tiene más cositas Como para que Mi ma y mi pa escojan ¿Va? Ahorita que Pues ya es almuerzo Ya no es desayuno Así es chicas Pues aquí vamos Al lugar Donde quedamos de vernos Y la Dechi No sé Ellos nos van a hablar A ver cuánto tiempo Se duran con ella Pues sí La Dechi pues se quedó Ya saben Yurikiando Yurikiando La Dechi Al principio Se miraba Como que no 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 le dio Nervios Nada más dice Brenda Que cuando Se metió con ella Empezó a gritar No No me quería dejar Pero bueno Se bajó bien contenta Es lo que dijo Y adentro Yo creo que Pensaba que íbamos A ir a otro lugar Yo creo que sí Ahí está Dechi Miren chicas Está nubladito el día Nos agarró la lluvia Por el camino Ya pues aquí Está cerquita Donde vamos a comer Y a ver Y a ver si quieren Venir aquí A la tienda Yo quiero venir A marchas A ver Ajá A bobear O a ver cuál Si en esa O en la que vamos A ir ahí A comer Está la otra Está otra ahí Pero bueno Aquí vamos Y estamos aquí En el rancho grande Allá donde vivía Había un rancherito Que a día Dio me decía Y a día Dio me decía Ya Llegamos aquí A la placita Es como una placita Y el restaurante Está ahí Adelantito Yo creo que Les ganamos ¿Les ganamos O no les ganamos O sí Sí, sí les ganamos Porque estábamos Más cerca nosotros Aquí es donde Vamos a comer En este De aquí Ahora vamos a estacionarnos Por acá Miren ahí está la La DJ Max Sí, ahí estaba uno Ay, voy a estaciéndome acá Aquí Ahí viene apenas Mi hermana Con mis papás Van llegando Y vamos a ir a comer Ahí Me voy a atropellar Amigo Emily Y ese milagro Y ese milagro Vaya Ahí viene toda la familia Ahí está el vientecito que está corriendo Está frío Ya llegó Ya llegó Ya llegaron Ya llegaron 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 Ya llegaron Ya llegó Toda la familia Acá está Mi papá Ya llegó Llegaron Toda la familia Un coro Un coro La única camisa Y el único pantalón Pirolín Pirolín Ah, porque quiere mi padre Pirolín Pirolín Saludos Aquí estamos esperando la mesa Para comer Cierto Y aquí está el cafecito Vamos a agarrar Una de estas Estamos esperando Estaba enseñando a mi mamá el menú Estaba enseñando a mi mamá el menú El menú El menú El menú Yo ya sé lo que voy a pedir Porque estoy enseñando Ya salimos Brenda viene manejando Vamos a la tienda Chicas Ahí viene mi hermana Por ahí Creo que viene atrás Este ¿Vamos allá? Miren ¿Cómo está el clima? Ya pasó la tormenta Pero allá viene más Como que va a llover Todo el día Pero Vamos a la tienda Todavía no nos hablan De la Dechi ¿Te gusta mi carro? Cuando le presionas el gas Y todo Es muy suave Es muy suave Este carro me encanta A mí también No sé para qué Lo puedes cambiar Ay, Verena no quiere Que cambie mi carro Chicas Yo a lo mejor Y es que yo sí Lo quiero cambiar Bueno, lo quiero cambiar Como que sí Como que no lo sé ¿Un Cadillac? No, quiero Quiero un Toyota Pero igual que este Igual a este Pero pues ya Diferente modelo O sea El mismo color Porque a mí me gusta el rojo De carro A mí me gusta el rojo Este está bien bonito Sí Corren muy suave Estos carros Y sí Y Verena dice Que no lo cambie Pero quién sabe A lo mejor Tal vez no Tal vez me aguanto Con él un tiempo Este Así que vamos A la tienda Vamos a la tienda Ahí viene la tormenta Viene la tormenta Y ahí la una Sí, la una Sí, la una Pero No es muy tarde Hasta eso Yo pensé que era más tarde Pero no Ahorita me puse mis gotitas En mis sopas Porque ya me estaba Medio ahí ¿Yuri quién? Mira, ahí es relámpagos Creo Ah, no Es una luz Vamos a ver Qué nos encontramos En la tienda Mi mamá Mi papá Mi hermana Ejemi Yo Tú Y falta la Dechi Pero la Dechi no la dejaré Pero La Dechi ahorita Está en el salón de belleza Yori, yori Yori, yori No, ya no Ya no están llorando La Dechi Sí, chicas Acá las miramos Tienen que verse por aquí Estamos esperando a mi hermana Pero Sí, tienen que entrar por este lado No hay otra entrada Bueno, ya estamos aquí Nada más esperar ¿Dónde van a ¿Dónde van a entrar? ¿Por qué lado? Y ahí Se ve que hay algo de gente Aquí está mi mamá Allá viene mi hermana Ya aparecieron Ya aparecieron Poco a poquito Andan cayendo Nada, nomás vienen a dejar acá Lo que agarraron Ma, le encontré la pesa Juanito, mira Le faltaba una ¿De cuántas libras es? Es de 20 ¡Oh, la madre! ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! ¿De verdad? Sí, y él nomás tenía una Y ya le llevo la otra ¡Ay, la madre! ¡Uy, güey! Está pesada No, no puedo Es mío Pero no sé si llevármelo Está resposito, ¿verdad? Sí, está resposito Pero por fuera no Por dentro Por dentro Ah, por dentro no está tanto Pero no sé Lo estoy pensando todavía No hay que digamos bonitos No No hay vestidos bonitos Que digamos Bueno, vamos a seguir viendo Y no para Cosas para el cabello Miren esto Un cepillo Como plancha A ver Este Quiero como algo así Pero pues ni me plancho el pelo ¿Para qué lo quiero, verdad? Bueno, lo estoy Estoy viendo todo esto Aquí, chicas Para el pelo Una secadora Oh, sí viene con esto Llevo esto, chicas Miren Es un cepillo Como plancha Y pues voy a llevarme este A ver si puedo ponerme A ver si puedo usarlo Mejor dicho Ok Vámonos Otro lado Vamos a ver las bolsas Voy a ver Uñas Miren estas Pero estas de acá Bien buchonas Mira, Verena Muy bonitas Bien buchonas Acá Son las mismas Las primeras chiquititas Para llevar en tu bolsita ¿Cuál? Esas Mira estas Tú nunca sabes ¿Para qué? Pues para una fiesta Para salir Muy acá Muy buchona X Miren estas chicas Mira estas Parecen de ar Están muy grandotas Nomás me voy a llevar estas Estas Nada más Esas están como que me gustan Como que me gustan Voy a ver Ya no hay diferentes Son chiquitas Ya no hay más A ver Vamos a ir a ver La cafetera Porque mi mamá Ya se está desesperando Y a estas uñas Muchas bonitas Ya mi mamá Se está desesperando Ya se cansó de ver Dice Vámonos a ver Las uñas Ya está mi hermana Ajá Aquí hay todos los colores Mira esta rosa Esta rosita Mira Isabel Esta otra igual a esa Blin blin ¿Grande? Igual a esa O sea ya le queda En negro Ah acá está 250 Está bien ¿verdad? No Va Tiene rato Aldo ¡Ah! ¡Wow! No había visto esto En la piel negra Y en rosita ¿Cuál me llevo? Está bonita Las dos Están bonitas Pues esto es pink Bueno pero No sé Pero también lo negro Se ve bonita ¿Es de hombro o es de...? ¿De hombro nada más? No es de aquí Y así Nada más de mano De mano Es de mano Así Así No es así Ajá Yo creo que esto es así Se pone medio Este ¿Cómo se dice? Oscura la cámara Por mi blanca Por la playera La sudadera La sudadera blanca No 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 puede ser Pues me llevo chica La rosa Please Please La rosa No puedo resistirlo A ver ¿Dónde está Brenna? Me estaba hablando Hay muchas bolsas ¿A mi hermano le gustó Nina? Pues Brenna me está hablando Mira Está bonita Brenna 98 dólares Bueno El original El precio original No lo voy a saber Oh Está amarrada Está Agarrada Está a 70 dólares Estaba a 98 Está bonita ¿Esta sí está bonita? Ajá ¿Cuántos con me llevo? ¿Qué? Bolsa Sí, quiero una bolsa ¿Tienes mucha rosa? No Tengo una rosa nomás ¿No quieres Algo como para mis niñas Cuando te pones mis niñas Ay Brenna ya me está escogiendo la bolsa Dice que Que Esta como que Mmm Y esta como que Sí Y bien esta Es de alto Si estuviera esta Un poquito más oscura Te hubiera quedado con esos pantalones No, pero no tiene que ser más oscura Tiene más oscura Acá de los lados Está bien, bien bonita Pero no hay quien la saque Mira, tienen dos ¿Dónde está? Tiene la otra acá atrás No hay quien la saque Está bonita esta Esta sí me gusta Está más moderna, ¿verdad? Sí Eso lo he sido de ahorita Mira Ya me confundieron ¿Qué? Esa No, es que está como más modernona Esa también está bonita ¿Cuánto está? Oh, está bonita 30 dólares esta Esa es una guitarra A ver Esa es que Déjame ver Acá me veo Acá me veo Ahí está Ya me volví loca con las bolsas Hay demasiada bolsa bonita Brenda preocupada por la dechi Mira la dorada, Brenda Esta Oh, también está agarrada ¿Y es de álbum? No, esa es de Stilmar Stilmar Esta está bonita ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo, chicas? Díganme cuál Boten A mí me vuelven loca las bolsas ¿Me llevo todas? Isabel ¿Me llevo todas? Llévate Ténale Para que no estés chillando Isabel me las va a comprar Esta está bien bonita, miren Sí, está cara Esta, ¿eh? Está cara ¿Por qué? Porque es Stilmar 60 dólares esta cosita Y hay muchas de estas Todas estas me las voy a llevar Es como de tipo fiestas A mí me vuelven loca las bolsas ¿Sí las usas todas? Sí, sí Sí uso Miren estas, chicas Chicas, también es Stilmar Pero el color Color bebé Rosita bebé Voy a llevar esta Esa me voy a llevar Esa está muy bonita también Pero No puedo llevármelas todas ¿Puedes ver? ¿Esa? Esta Ajá Esa blanca está muy bonita Ya no tengo blanca, ¿eh? Hasta esa No tengo blanca Y a mí mi mamá ya se aburrió Vamos a ver la cafetera Vamos a ver la cafetera A ver si hay No sé si todavía ni sé si hay Y hay muchas carteras Mi mamá no agarro ni una carterita Ni nada Hoy la quiero algo así Ella tiene su chusico Pero otro color Una negra de perdida Pero otro color Búsquemela Ah, es para Sí, porque ya Quiero cambiar la carterita Y quiero una chiquita Mira, esta es una Michael Couch 30 dólares Sin 40 ¿Para llavero? Es para llavero Como si no quieres traer Mira esta Las lacas Quiero una chiquita Búsqueme una bonita Porque ya me aburrió la que tengo Esa también combina con todo Hasta eso Está muy pesada, ¿no? Sí, está muy barrigada A ver, acá está otra chiquita Mira, ahí está Mira, abrenla ¿Estimaron? ¿Estimaron? Esa está bonita Y esa le combina a todo Está bien chiquita ¿Sabes cuál me gustó? La que la agarré a mi mamá Es una de De Jusis Oto Sí Sí, esa es la única Pero no hay un ¿Cuántas quieres? Ah Y las tres son dos A ver Oh Pero eso es así Pero eso está Y esa le pones billete Así Oh, como cartera Pero eso también Ah, no, esta no Esta nomás es Asira Ya no sabe qué pensar Está volviendo loca Mira para la pieza No tiene un montón de estima Hay muchas carteras bonitas Yo creo que esta ¿Esta? O esta Está más tiesa esta Fíjate cómo te convenga más Ya salimos con La bolsa llena Miren nomás qué bolsota me dieron La cafetera Sí había, mamá Pero no hay de la que yo quiero Ajá Sí había Había de las que tú quieres Ajá Te haces Hermosa Ay Mamá Salió con un montón de amor Y te vienes la cafetera Ay no, María Ay, mira mi papá Mira Mi papá va haciendo ejercicio Con la pesa Te pasas No Era un pretexto No Sí, sí había Pero había de la que no es transparente, mamá Había de otras Sí, madre Nada más nos trajiste a gastar Mira la bolsa Todas gastamos Bueno, hasta que ya salimos Vamos a ir a recoger la dechi Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¿Ya llegaron? ¿Pues qué? ¿Volaron o qué? Yo no sé. ¿Volaron o qué fregados hicieron? Fue mi hermana con mis papás a los tamales y nosotros nos fuimos a recoger a la dechi y pasamos por una rica bebida y ya nos ganaron. Mira qué rápido. Voy a poner acá porque luego no sé si Emily vaya a salir. Me hubiera repelado más, ¿verdad? Espérame. Ya nos ganaron. Nosotros veníamos escuchando puras... ¿Puras cómo se llaman esas, Fran? En la gordo está arriba. ¿Puras qué? ¿Cómo se llaman? Correos. ¿Pura correos? Puros corridos, ya he dicho. Puros corridos de peso pluma y no sé quiénes más. Pero bueno, ya llegamos. ¿Esto qué? Nada, dame la vuelta y me lo llevo yo. ¿La dechi? ¿Ya se levantó? Ay, qué chicas. Chicas, el correo ya llegamos. Voy a agarrar mi comida que me sobró. Mi cappuccino. Miren, qué rico. Y, pero no voy a poder con todo. No, las compras. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Se salió todo. Se destripó la bolsa. Esa es mía. La pesa destripó todas las bolsas. ¿Te traes para mostrarlo yo también? Te lo traes dos. Bueno, chicas, vámonos ya. Brenda se va a traer las bolsas porque como yo no puedo, la dechi ya está acá en la puerta. Desesperada. Ay, salí. Que aquí se estanca el agua. Véngase, véngase. La dechi ya no está pelona. Véngase. Uy, no más. Uy, no más. Véngase. Sí, pensé. Ya no más. Ya no más. Cuánta belleza. Cuánta belleza. Mira, ahorita está el muro todo mojado. Ya llegamos. Se me antojó el panecito ese. Ahorita a lo mejor me lo voy a comer. No, 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 no. Ay, mi pedacito, cariñito. Pedazo. Pedazo. Sí, sí, sí. Abre la puerta. Yo estoy igual. Yo no puedo. Pásenle, monos. Pásenle. Pásenle, monos. Llegamos. Al fin, al fin, al fin, al fin. Voy a mostrarles mis compras porque todos quieren ver. Quieren ver el chisme. A ver. Nada más que voy a poner de este lado porque la luz, chicas. La luz. A ver. Ahí está mi bolsa. Nada más que el mío va a durar una hora, ¿eh? Así que tenga paciencia. Pues apúrele a hablar rápido. A ver. No, mejor así. Ándale. Yo creo que esa... Mi mamá se me ha quedado llena. Mi mamá está con ansias. De ver, ¿qué me agarré? Dice. Bueno, vamos a empezar con esta bolsa. Creo que esto es todo. Me vas a medir una sola bolsa con todo. Lo que agarré. Vamos a empezar con... Choninos. Mira, mamá. Ya ves. Para Juanito. Para Juanito y uno para William. No. Choninos. Dechi. Y... Un spray. Para que vuele rico. Este es para hombre. Este es para Juanito. Y... Las uñas. Que por cierto. Ahí donde vamos a hacer línea para apagar. Había uñas, chicas. Que no... Que no estaban ahí donde fui a verlas. En su lugar. Y encontré más adelantito unas. Y miren. Todas las que agarré. La cámara no quiere enfocar. Dios. Dios mío. Ahí está. Espero que se vean. Agarré tres cajas, Teo. ¿Qué son tres cajas? Las otras... Las otras que agarré, las dejé. Nomás agarré. Ah, está otra aquí. Miren. Otra aquí. Ay, no sé si la cámara no... ¿Os oye la ciega? Pues, ¿qué pues? ¿Yo seré la ciega? Ahí está. Cuatro cajas de uñas. ¡Bravo! ¡Bravo! Y no me aplauden. Y también... Agarré esta carterita. ¡Bravo! 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 No me aplauden. Van a ver. Es de Guess. Está bien bonita porque es color pink. Y también... Agarré estos aretitos. A ver si... ¡Dechi! Ay, es que la dechi. Mira. La cámara me busca a mí. Ahí está. Estos aretitos. Y también... ¡Esta bolsa! ¡Tarán! Color rosita bebé. Mira. Es para que te digas a concierto. Voy a ir a un concierto de los temerarios. Ahí viene ya. Los temerarios. Para otro año. ¿Cuándo van a venir para acá? No sé, pero ya viene. Me avisas. Miren nomás qué bonita. Colorcito bebé. Y viene con su bolsita. Viene con su bolsita aquí. Para poner el maquillaje. ¿Qué? A ver. Está buena esta bolsa. ¡Ah! ¿Qué pasa para eso? Como la otra bolsa. ¡Ajá! ¡Ah, sí! Es como la otra. Está buena. La meta en que va. Vamos a sacar este papel. Siento un chulo de papel. A ver. Y meto esto aquí. Cosima tiquera. ¡Ah! ¡Mmm! Ahí está. Ahora sí. Miren qué bonita se mira. Y con esta. Y también este paquetito de trastes. Viene tres. Tres contenedores chiquitos. Para guardar así comidito. Y también estas arracadas. Estas arracadas, miren chicas. Ya saben que a mí me encantan las arracadas. Uno de color plata. Una de color oro. Está bien bonita. Y también un vaso. Porque ya me voy a ir al gym cualquier rato. Y también este que es un gel para el cabello. Para Juanito. Porque últimamente quieren dar bien peinado. Y también este que es un perfume de Hollister. De mujer. Miren. Ay, no sé por qué siento que no me enfoca. Ahí está. Ándale. Ahora sí. Sí agarro la cámara. Vamos a ver este. Cómo huele. Ah, voy a ir a recoger a... Me acordaba que mi hermana me iba a ir a recoger a Wayne. A ver. A ver, hechete. ¿Tú eres para rogar? Sí. Ay, madre. Me echaste por todos lados. Me vas a empapar. Ay, huele bien rico. Huele bien rico. Deli, deli. Piense dólares, ¿eh? Huele rico. Dechi. Ay, ya se le entupó a la Dechi. ¿Verdad que huele bien? Huele bien rico. Huele hasta acá. ¿Te dio el aroma? Huele de... Deli, deli. Dechi. Huele rico. Mira pues, a ver se le entupó. Dechi. Y también este vestido. Miren nomás. Este vestido se le entupó. ¡Bravo! ¿Y saben qué? A mí me van a ver igual que ella. Sí, porque vamos a andar gemelas. Pero ella ya y yo aquí. Sí. Y cuando vengo para acá con el vestido te lo pones tu cuerpo. Me lo pongo también yo. Sí, sí. Está ya bonito. Ajá, está fresquecito. El calor, está ya bonito. Para el calorcito. Y también, por último, ya, por último, ya terminamos. Ya sé, ya sé. A ver. Para hacer mis batidos, chicas. Es bueno. Nutribulli. Para hacer mis batidos. Y es todo. ¡Tarán! Ay, es que a la Dechi se le antojó. Y es todo. No es todo, Mari. ¿Qué? Ahora cambia de tripié. ¿Cambia de tripié? ¿Por qué los perros se comportan como unos bebés? Uy, la Dechi. Ok, y por último, porque me descubrió mi hermana. Miren. Este cepillo para... Es como plancha, ¿verdad? ¿La ves? Es cepillo caliente. Ajá. Es para secarte el pelo. Y hacerme así como unas jolitas. Unos arreglitos en el cabello, pues. Es como el de relo, más o menos. Algo así. Ajá. Bueno, y esto ya. Ahora sí ya es todo. Porque ya me habían descubierto. Qué rico huele al perfume, me gustó. ¿Sí te gustó? Me hubiera comprado uno. Sí, huele bien fresco. Huele a fresco. 15 dólares. A mí me gustó. 15 dólares este perfumito y huele bien rico. Riquísimo. Dejó listo. Y ya. Es todo morocho. Listo. ¡Tarán! Bye. Bye. De esos, ya te pasas, compre, compre. De esos, yo quería uno de esos más. Pero tienes de un negro. No, ya no. Ya no sirvió. Ya tenía, con él ya tenía mucho, ese me lo dio el balay. Ah. Y ya no, ya no molía. Sí, ya no sirvió. Ajá. Por eso me tuve que agarrar uno de estos, nada más para mi batido, no que haya licuadora, pues. Este huele rico. Ay, ¿sabes? Se quedó encantado con eso. Y está bonito. Déjate, si después me... Yo me cuento súper juguetes. Ah, porque yo lo olí en Hollister. Por eso me lo agarré. ¿Todo, sí? Sí, ya sabía cómo olía. Ahí hay más, como que voy a buscar. Déjame ver la caja, nada más, cómo se ve. Aquí está, es esa rosita. Está huele rico. Es que yo lo olí en Hollister y me gustó. Y me quedé... Es que está fresco. Después lo voy a encontrar más barato. Y sí. Está bien rico. Esperan, despídense. Recomendado. Bye. Bye. Recomendado, ¿eh? Así para que vayan a buscarlo. Hasta pronto. Bendiciones. Máritu, yo no te va. Gracias. Bueno, por si las dudas ya nos sigo grabando. Uy. Por si las dudas. Ya se va a dormir. A lo mejor me voy a echar un sueño. ¡Suscríbete al canal!